Buenos días, buenas tardes mis queridos uruguayos, mis queridos amigos, amigas latinoamérica y habla hispana. Hoy nos venimos a las montañas de Nogrosik, que están pegadas al mar negro. Hoy vamos a visitar viñedos, por lo tanto vamos a degustar muchos vinos rusos. Bienvenidos al nuevo viaje de Vendredo Ramas. Parado acá en la estación de servicio y tenemos de todo, de helado, bebida, cambio de aceite, bebidas de todo tipo, pero lo más raro que acá podés encontrar es que te preparan hot dogs, como dicen acá, o panchos, como decimos nosotros. Y a su vez te venden también cappuccino, lo que quieras. Bueno, tenemos nuestro perro caliente, nuestro pancho con nuestra amiga que nos da gasto y mucho café para el viaje. que bueno, este es mío. ¿Ese es tuyo? Sí, mira, este es mío. ¿Cómo que se llama? Abrautus. 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 Ahí está. El lago Abrautus. El lago Abrautus, que es lo que le da el nombre para el champán y el vino, la bodega que existe aquí. Bueno, hemos llegado al famoso viñedo dentro de las montañas y hoy le vamos a mostrar todo lo que hay y hay festival de rock también hoy y hay mucha motocicleta. Hay de todo hoy y en este vídeo nos vamos a debatir. Siganme. Bueno, ahora vamos a sacar la entrada al venimiento, como dicen acá los rusos, para visitar el Museo del Vino de 150 años que existe acá esta marca. Bueno, ya tenemos las entradas y nos faltan cinco minutos para salir a visitar el Museo del Champal. Hermoso día, mucha calor, 32 grados. En la espera estamos mirando y tienen todo tipo de parra, son las que están plantadas acá y son las que usan para el vino. Esto supuestamente, ese café dice Cabernet Sauvignon. Así son las parras acá en Rusia. Después tenemos diferentes cubos acá. ¿Cuál dice esto? Está acá escrito Chardonnay. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Este es tipo Pino Noir. ¿Cómo? Pino Noir. Pino Noir. Pino Noir. No, fuimos. No, fuimos. Ya voy. Y esta ciudad tiene que ser. Noir. Noir. Este es el famoso valle. Esta es la entrada y le presentan la historia desde que empezó a producirse en este valle. los champán estos son copas de historia que han pasado para probar el champán y estos son los vídeos que te hacen de presentación del champán de esta zona estos eran billetes antiguos de 1900 y después teníamos las brechas, 1800? perdón y ahi son las botellas de la producción de 1800 y esto era la herramienta Starry como dicen acá Starry viejo de 1800 a 1900 estas paredes son de 1904 esta bodega así como estaba en 1904 está igual lo único que hicieron es sacarle los revoques para mantener la temperatura acá adentro ahora vamos a recorrer la bodega ya está fresquito acá bajamos dos pisos y seguimos vacando estos son los diferentes vinos que están produciendo acá en esta bodega de champán estamos a 26 metros sobre el nivel cada tonel de estos lleva 5.000 litros no se ve estos toneles tienen 5.000 litros y la temperatura ideal de 10 a 12 grados tenemos todo tipo de hongos de todos los colores habidos por la persona y apretado teníamos la cava acá se lo pusieron los champán que ya hace unos cuantos años está colocado seguimos recorriendo la bodega este es el botellas viste que tiene marca es porque la hacen girar cada tanto tiempo vienen y la giran y tiene que que humedad acá, mira y eso es el agua que sale de acá y la humedad de acá y la temperatura de acá y la temperatura de acá ahora entramos a territorio de Factoria de Factoria quiero decirle que en mil ochocientos mil novecientos ochenta cinco mil novecientos ochenta y cinco nuestro presidente primero de Ursa de Gorbachev hizo un ley seco exacto y cortó todo el parra que tenemos acá en Rusia y producieron a partir del dos mil seis reservar 60 mil litros cada uno cada tanque listo con el olor que hay acá me parece que me voy borracho hoy no tomo hoy ya me voy borracho del todo hay un aroma a vida y la tecnología vieja como hacían para traer las botellas de las bodegas así las damos un carrito y después tenemos mucha, pero mucha champán añejarla ¿te gusta? me voy borracho y de tanto olor acá vino me acaban de decir que esta línea son de cinco kilómetros tiene recorrido para traer las botellas de un piso a otro así no tienen que traerlo en el carril ¿qué es eso? ¿estás haciendo qué? ¿dejando una huella de un uruguayo acá en Rusia? bueno vámonos vámonos bueno, bienvenidos al almacén a la discoteca como dicen acá en Rusia acá tenemos toda la variedad de esto y mucho, pero mucho alcohol y todo esto habrá un urso habrá un urso ahora vino el tiempo de elegir el dentro de toda esta discoteca me parece que me voy a comprar esto que es brut de oro quiere decir en español y está 1.150 rubios serían más o menos unos 20 dólares 800 pesos uruguayos pero me dijeron que es muy, pero muy bueno es este champán bueno tómalo cómprame y a jacucupita hay champán también de 5 y 10 litros y bueno el precio está ahí arriba de la en cada botella ahí está 6 litros 6 y 10 litros mira y este tipo de ropa Frau Abrau ¿viste? todo lo que hay acá ¿cómo te ha dicho? ahora vamos a probar probar ahora vamos a probar ahora vamos a probar ahora vamos a probar estamos saliendo y mi salgo con un sobregazo jajaja jajaja y no hay sexo jajaja y bueno este es el famoso lago Abrau 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 es donde sacan el agua para el famoso champán que se hace en esta bodega de las Vamos a ver? Vamos a ver como esta el agua Es agua dulce Bueno mis amigos también aparte del agua hermosa también se alquilan los barquitos a pedal y a su vez también tiene fuentes danzantes con luces de noche es hermoso por lo que yo he visto un video esta muy hermoso de noche y estas son las aguas danzantes que les decía de noche son iluminadas porque yo he visto videos acá y la verdad que es un espectáculo hermoso tipo Dubai? mira que lindo bueno acá tenemos al haber tanta temperatura 32 grados lo que tiene es esto que para humedecer el ambiente te ponen esto para que vos te refresques refresco un poquito exactamente sabes que es esto? el sonido del amor dice que cuando suena suena justo como hacer el amor escuchas eso? exactamente bueno el sonido del amor quien es tu amor? tú y a ti y a lulu piscina central de los champán Abraut y Sou esto desde la época de 1800 ya estaba este edificio te gusta? hermoso se terminó? no excursión de vino? no, queda mucho más todavía si? vámonos bueno mis amigos y amigas es la hora de pedirnos en este video pero seguiremos subiendo videos nuevos porque estamos en verano espero que les haya gustado porque a mi me recontra recontra gustó el video porque la verdad lo disfruté demasiado y nos estamos viendo próximamente nos vemos mis amigos